Está el momento deportivo Quito haciendo su negocio, José Carlos. Similar a lo del primer tiempo, entregando la iniciativa, pero intentando cerrar espacios también. Está Michael Jackson, viene Christian Suárez, viene, 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 esperaba Blanco, Eli, le va a pegar Eli, le quedó para Blanco, remata, gol... ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! ¡Barcelona, Barcelona, 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 Barcelona! ¡Barcelona! Amo y soberano ecuatoriano, grita la hinchada. Acá quiebra la respiración de los hinchas Canarios, Blanco. ¡Ismael! El hombre que no perdona, el hombre que no despacio, el hombre que aparece en la banda del fondo de las mallas para abarcar, para romper.